En el domingo, no puedo parar, solo quiero que la gente... En el domingo, no puedo parar, solo quiero que la gente... En el domingo, no puedo parar, solo quiero que la gente... Definitivamente cantan más los quindianos... Van 30 segundos de silencio, van ganando unos ceros... Se va a acabar el primer tiempo igual... Esta gente si tiene aguantecito, pero... Se completará el minuto de silencio... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Un minuto entero la banda... Un minuto y medio señores... 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 Un minuto y medio señores...